Conocimos a Bárbara y Dick en la Argentina, justamente en el año de 1971 realizábamos un programa ya con, se llamaba Ritmo Cambiante, lo hacíamos con Sandro y con Palito Ortega y tuvimos la oportunidad también de entrevistarlos, de conversar, de ponerlos en contacto con la gente de Colombia a través de ese programa de televisión. Bueno Bárbara, aparte Roberto Sánchez Sandro es muy amigo nuestro también, ya no se le dice más Palito Ortega, o sea en este momento es el señor gobernador de la provincia del Tucumán, señor Ramón Ortega, en este momento es gobernador de una provincia muy importante del norte argentino y curiosamente nuestro amigo Palito fue precisamente el padrino nuestro cuando nosotros comenzamos a cantar. Bueno Bárbara, hablemos un poco de lo que ha sido la trayectoria artística de ustedes en estos últimos tiempos. Bueno, nosotros empezamos en el año 66, nuestros discos fueron empezándose a conocer acá en Colombia a partir de la década del 70 y bueno, y fueron una cantidad de éxitos que hicieron que tuviéramos que visitar y venir a conocer esta maravillosa tierra y que cada vez que venimos lo pasamos muy bien, nos hacemos de amigos, y nos cuesta mucho dejar. ¡Suscríbete! 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 Se va tu pensamiento mientras irás nadando Te estás convenciendo Si no todos los hombres valen siempre tanto Respirando más fuerte Vuelves a la playa, estás orando Te entro en el cerebro y te desgarro el alma Te entro en tu alma y vas sin pudor Para borrarte a raíz de tus amores Respirándome, te viste sonriendo sin soltar la flor Respirándome, arrancas con el auto sin sentir temor Y cada una sirena apaga los rumores Dolores y alegrías que alivian mis males Oh, cuánta gente fea, sola una bella Tú y yo iguales, tú y yo iguales Respirándonos Respirándonos Que estamos la campiña que adormece el sol Respirándonos Los valles y los bosques y la humilde flor Respirándonos Las vidas navegando por la soledad Los cantos de la gente a la oscuridad Los cantos de la gente a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete al canal!